Que me traten como de amar Aunque no se se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan por ahí Al oído por la noche cuando hacemos las series Me gusta un caballero, un chuchillo interesado Y un buen amigo, pero es un bueno de madre No importa que nos dañas de más A mí me gusta el mayor, ese que llama señores